Cómo grabar audio en iPhone. Si quieres grabar un audio en iPhone y no sabes cómo se hace, en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer. Esto es algo muy sencillo de hacer y como hago en todos los vídeos lo voy a explicar de una manera rápida. Lo primero, para que puedas grabar un audio en iPhone tienes que buscar una carpeta que viene creada en tu teléfono que se llama Utilidades. Cuando estés dentro tienes que darle a Notas de voz y ahora que estás dentro de Notas de voz simplemente le das al botón de grabar en la parte inferior y como puedes ver ya estaría grabando el audio. Vamos a parar la grabación y ahora te quiero explicar cómo funciona esto que es algo muy sencillo. Si le das en los tres puntos en la parte derecha puedes compartir la grabación. Si quieres mandarlo por correo o por WhatsApp podrías compartir la grabación desde ahí. Si quieres editar la grabación en los tres puntos con las tres líneas en la parte izquierda le darías, puedes hacer que vaya más rápido, más lento, omitir silencios y mejorar la grabación. Si quieres recortar la grabación, aparecen tres puntos, le tienes que dar a editar la grabación. Según qué modelo de iPhone, si no te aparece editar la grabación en estos tres puntos, te tiene que aparecer en editar, aquí arriba a la derecha. Le darías a editar la grabación y ahora le tienes que dar a este icono. Ahora como puedes ver podemos recortar la grabación. Y así sería. Hasta la próxima.